No es un lunes más, es un lunes en estado de alarma en España. Basta ver el aspecto de las calles de las ciudades, insólitas. No se ve a nadie. Algunos estarán en su puesto de trabajo. Todos los que pueden trabajan desde casa. Otros no trabajan estos días. Los comercios no indispensables, cerrados. En medio de la quietud y el silencio, casi sorprende ver a ciudadanos en su puesto de trabajo. En los transportes, muy poca gente. Autobuses con pocos pasajeros. Andenes casi vacíos. Viajeros que utilizan el transporte por obligación. Soy vigilante de seguridad y vengo del SUMA, del 112. ¿Dónde limpieza? Al trabajo. ¿En qué trabajas? En una fábrica. Policía, Guardia Civil y Ejército están desplegados por todo el país para velar por la seguridad y el cumplimiento de las órdenes de no salir a la calle si no es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!